Bueno, ya tiene su presentación, lo vamos a recibir, un amigo, un placer, un gusto recibirlo en la mañana de este lunes, en este comienzo de semana. Fernando Salino, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va Fer? Bien, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos en este comienzo de semana, contando los días, muchos y muchas que nos están escuchando en la Finur, ya están en modo mundial, viste que lo venimos charlando, lo venimos comentando, está todo el mundo ya pensando en eso, que si Messi, que cómo está Messi, que cómo iba a jugar Messi ayer en el PSG, que no se lesionara, que ya llegaron una gran parte de argentinos a Abu Dhabi para jugar el amistoso frente a Mirato Zara. Bueno, expectativa, casi no todo, pero bueno, ya casi modo mundial, ¿no? Sí, estamos en modo mundial. Esto de los clubes, y esto es interesante, porque el fútbol es un deporte profesional, y el que le paga a los jugadores es el club. Claro, es verdad. No es tan sencillo que no, bueno, yo quiero jugar en la selección, sí, bueno, pero vos firmaste un contrato. Cualquier persona que firme un contrato tiene una obligación, y la debe cumplir. No, no es tan sencillo, porque después yo te planteo, no sucede, pero un equipo se va al descenso por estos puntos que perdió en estos partidos. O deja de ser campeón por estos puntos que perdió en estos partidos. ¿Y qué hacemos? Claro, sí, sí. No, sí, pero Argentina salió campeón del mundo. Sí, muy lindo todo, pero el presidente del club tiene que responder por lo que le pasa al club, no por lo que... Entonces, si bien se pueden tener contemplaciones, y en el caso de algunos jugadores, bueno, se puede poner otro y demás, también hay que entender que esto es... Además, ¿sabes qué pasa? Hay abonados a plateas, por ejemplo, que pagan para verlos jugar a Messi. Sí, sí, sí. No podés poner a cualquiera y es lo mismo, porque vos después publicitás una cosa y la tenés que cumplir, y la gente, a lo mejor hay quien se fue a Francia a este partido para verlos jugar a Messi. No, porque no, no. Sí, esto es un negocio, muchachos, es fútbol profesional. Ah, no, pero Saloni lo quiere. Bueno, Saloni podrá querer mucho, todos queremos que no se lesionen, que se cuiden, ya padecimos lo de los Chelsea, lo que vos quieras decir, pero esto es profesional. No es así la voluntad de las personas, y bueno, no importa un partido, ¿qué le importa un partido? Lo peor es que lo dicen muchos comentaristas de fútbol, ¿no? Porque que lo diga la gente, está bien desde las ganas que todos tenemos, está genial. Ahora, que comentaristas de fútbol digan, no, porque lo deberían dar al club, por favor, muchachos, o sea. Después le pedimos a los directivos de los clubes que rindan, que los jugadores esto, que hagan lo otro. Bueno, esto es así. Son contratos que se firman con abogados, con todas las de la ley, y hay que cumplir, ¿qué va a ser? Hay que pensar más estratégicamente si se puede jugar un mundial en noviembre, diciembre. Eso es otra cosa. Claro, claro, claro. Eso es otra cosa. Que ahí habrá que revisar algo que también está en profunda discusión, Sergio, que es por qué el mundial se hizo en Catar, en un lugar con toda una serie de dificultades. La primera dificultad es la fecha. En la fecha habitual, Catar es un horno, y no se puede jugar de ninguna manera. Se podría jugar en junio o julio, que es cuando se juega un mundial. Entonces, bueno, eso se entiende y será materia a revisar en otro momento. Parece un tanto, el calendario europeo rige el calendario mundial del fútbol. Y parece un tanto absurdo esta fecha. Sí, sí, sí. Pero bueno, las cosas funcionan así, ya como vos decís, ya estamos en modo mundial y ya. Para mucho, escuché, viste, he escuchado de todo un poco, ¿no? Digo, la gente por ahí esperando eso, de que esto de algunos sociólogos, de algunos profesionales, terapeutas, decir, bueno, no va a cambiar, en el caso de los argentinos, ¿no? Que no la tenemos fácil a nivel nacional, con inflación, con todos los dramas que corresponden o que tenemos en la actualidad, pero escuchaba a algunos sociólogos, algunos argentinos que decían, bueno, no nos va a cambiar la actualidad del país, pero al menos, qué sé yo, por un tiempito, una semana, unos días, al menos el humor, nuestra mente, nuestro chip, por decirlo así de alguna u otra manera, puede llegar a cambiar lo sensorial, digo, puede servir el mundial como, por qué no, para acercarnos al otro, compartir, digo, nada, un poco iban por ahí, ¿no? Más allá de todos los dramas, que bueno, que no solamente los tendrá Argentina, hay otros países del mundo que también tendrán sus dramas, pero digo, que por ahí lo ponen al mundial un poco como, bueno, tratar de, al menos, al menos, olvidarnos por un poquito, no nos soluciona nada, pero al menos olvidarnos por un poquito de algunos males, eso es lo que planteaban, Fer, ¿cómo lo ves? Mirá, el humor, el humor social es algo fundamental, vamos a decir la verdad. Sí. Yo hablo con sinceridad y muy personal, desde el punto de vista personal, para mí, para muchas cosas, el lunes es primero de febrero. Bien, muy bien, ajá, muy bien. Y a usted que le gusta decir buen fin de semana los jueves, ya puede estar saludando el primero de febrero. Tal cual. Porque ahora viene el mundial, termina el 18, supongamos que Argentina llega cerca, no sé si al 18, pero muy cerca, después brindamos, después la mayoría se va de vacaciones, enero se sabe lo que es, bueno. Es verdad. Puede sonar exagerado, pero... Sí, 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 sí. Si yo, la verdad, que si yo tuviera que hacer algo donde la gente, donde requiero de alguien que ponga mucha atención, mucho esfuerzo, que ponga la energía en lo que estamos haciendo, la verdad no lo haría en esta fecha. Claro. Porque la gente está en otra cosa. La gente va a estar en otra cosa, nos guste o no nos guste. Ya sabemos todos que los maestros dicen, no, los chicos tienen que venir a la escuela, no, hay que hacer esto, no, sí, hay que hacer todo esto. Pero la realidad después se impone. Que alguien con más seriedad diga, bueno, no se puede parar el mundo, los vencimientos, sí, sí, tiene razón, tiene toda la razón del mundo. Ahora, sucede lo contrario. El país es futbolero, se vuelca absolutamente a esto, y la atención y la energía están puestas en otra cosa. Tal cual, tal cual. No estoy diciendo que sea lo que corresponde, no sé si corresponde o no corresponde, sucede. Sí, 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 sí. Sucede y el día posterior a un partido está todo el mundo feliz o está todo el mundo enojado y el partido va a ser a las 7 de la mañana y el día anterior y el día posterior y el otro es un sábado y el otro es un periado y así seguido. Claro. Espectacular el fixture del diario a propósito, ¿eh? Muy, sí, sí, tal cual, y lo iba a ver, porque ya nuestro compañero, nuestro amigo, ya partió también, bueno, pero lo del fixture del diario, sí, muy lindo, la verdad, muy interesante. Sí, acá vamos a ir anotando los resultados y cuando usted quiera ya le puedo ir diciendo los clasificados de cada grupo. Podemos esperar el jueves. Esperemos el jueves, ¿le parece? Sí, sí. Me parece, me parece, me parece. Porque lo tengo acá. ¿Usted quiere que acierte también el orden o nada más que los clasificados? Puede ser el orden, ¿por qué no? Podemos ir más allá, ¿eh? Más allá. Vamos a empezar, el jueves vamos a decir los clasificados. Bien, bien. Y el lunes con el mundial ya empezado. Sí. Largamos el orden. Perfecto. Bueno, ¿cómo llegó Magdaleno? Magdaleno aquí, muy bien, porque hizo una escala en Colombia, en Colombia allí estuvo con quien estuvo y llevó a Juan Funes y que lo hizo llegar al fútbol colombiano, una linda nota que ya está en el Diario de la República, en la web, en las plataformas, en las redes sociales del diario, y también obviamente que ha compartido y está en la radio, en Radio Lafinur. Pero bueno, Magdaleno partió, hizo la escala en Colombia, hizo esa entrevista, ¿sí? Y de allí siguió viaje hacia Catar, que debe estar llegando en las próximas horas. Muy bien. Así que, bueno, estaba muy contento, muy expectante. Bueno, nos contaba de, dice, seguramente voy a tener muchas anécdotas. Dice, pero bueno, obviamente, vio cómo somos los argentinos, que por ahí, digo, es un país futbolero, él ya iba haciendo algunos pronósticos, iba pensando en los jugadores, iba pensando en cómo se iba a administrar con los lugares, que el dinero, que la logística. O sea, bueno, la verdad, todo, ¿no? Porque... El problema es que es muy optimista, Magdaleno. Sí, 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 es verdad. Es un... Es verdad. Tiene mucha experiencia en fútbol, sabe todo, sacando que es hincha de Racing, algún detalle, algún detalle, pero sacando esas cosas, es muy optimista. Sí, 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 es verdad. Y está bien, está bien porque hay que poner un poco de onda, porque si no, es muy complicado. Pero, bueno, ya el jueves vamos a ir definiendo la cuestión, hay algunas zonas francamente muy difíciles. Sí, usted cuál ve como difícil, en un adelanto así, digo, ¿cuál es la zona? Yo le voy a decir, hay una zona que está regalada, porque nosotros vamos a hablar claro en este Mundial, la gente tiene que saber que, si quiere escuchar cualquier cosa, puede escuchar, nosotros vamos a hablar claro. Sí, sí. Escúcheme, Inglaterra, Estados Unidos, Gales, Irán, por favor, por favor, muchachos, bolilla fría o bolilla caliente. Sí, es verdad, es verdad. Si no clasifica Inglaterra, escúcheme. Sí, 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 exacto. Está bien que está Estados Unidos, que son medio parientes, está Gales, que son vecinos, que son terribles como se tiran ahí, pero escúcheme, es una papula. Sí, comparto con usted. La principal característica es que esa zona es una papa. Una papa, digamos la verdad. Uruguay la tiene mucho peor, porque estar con Portugal, con Corea del Sur y con Ghana, los equipos africanos sabemos que para Uruguay son una dificultad, que la puede superar, pero son una dificultad. Y Alemania, España, Japón, Costa Rica, es difícil, pero parece que hay dos que, ¿no? Sí. No se le va a escapar. Costa Rica, pobre Costa Rica. Bueno, sí, 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 es verdad. La más pareja es la que va a abrir el Mundial, Qatar, Senegal, Países Bajos y Ecuador, que también Países Bajos, una papita le hicieron porque... Sí, escúcheme. Pero bueno, así son los Mundiales y así ya estamos. Tiene razón usted que estamos en clima de Mundiales. Sí, sí, sí. Cualquier momento prendo el fuego ya. Ah, muy bien, muy bien. Claro, hay que compartir. Por eso decía, ¿no?, que algunos que por ahí no se veían o creo... Bueno, es la excusa, digo, para integrarse... Estoy complicado con las 7 de la mañana porque no sé qué voy a poner en la parrilla, media luna, pero bueno. Claro, y si no, lo deja listo del lunes a la noche. Cualquier momento prendo el fuego. Claro, lo deja del lunes a la noche y ya está. Sí, claro. O vendrá del fin de largo ese, viste, que algunos ya también. Hay algunos que se tienen... Sí, hay algunos que sí, está claro. Está claro que ese viernes va a ser un poquito... El lunes a la noche va a estar complicado. Y es como que el martes, es como que no sé, me parece a mí, no sé, a lo mejor me equivoque, pero es como que el fin de largo ese se va a extender. Yo no sé si después, al mediodía, recién, si es que no, algunos dicen, bueno, ya está perdido el martes. Chau, arrancamos el miércoles. Y empieza como usted, el martes dice, buen fin de semana y ya el sábado está el otro partido. Claro. Por eso le digo, el lunes que viene es primero de febrero. Claro, claro. Que me disculpen los que tengan así, no tengan alma futbolera, pero... Es así, es así. Pero bueno, el jueves vamos a empezar, lo tengo al polaco acá de Altavilla, que está ahí, quiere anotar, quiere estar atento, porque dice que va a ser la seguidilla, según él, también. Así que bueno. Muy bien. Vamos a estar expectantes. Ya comenzaron los binacionales aquí en San Luis, en las distintas especialidades, hay una gran expectativa con eso, que se va a jugar hasta el jueves. Le hago un repaso así rápido de acciones. Y hoy empieza el Panamericano de Pelota Vasca. Eso le iba a decir, le iba a decir, tenemos todo junto, pero está buenísimo, porque es para todos los gustos. Está buenísimo. Está buenísimo. Así tiene que ser, así tiene que ser, mucha actividad. Jepu, que levantó cabeza de nuevo. Qué bien, qué bien el Jepu, qué buen triunfo, qué buen triunfo y holgado, digamos, de alguna manera. Dominó todo el partido. Le hemos dado suerte a los cordobeses para que asciendan a la segunda división de la Liga del Fútbol Argentino. Sí, muy polémico el primer partido de estudiantes de Casero Instituto. Ah, bueno, sí. Hay un mar de fondo ahí que ni le cuento. Sí, 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 sí. Pero parece que es el año de los cordobeses, porque si ahora también Racing de Córdoba, Belgrano de Córdoba y ya está listo el instituto, Dios mío. Todo de Córdoba, todo, todo, todo. Va a ser una cosa de... Todo de Córdoba. Vamos a tener tres cordobeses en la primera categoría, posiblemente. Y claro, claro, posiblemente. Y ahora otro cordobés en la segunda categoría del fútbol argentino. Bueno, ya está estudiantes de Río Cuarto y ahora Racing de Córdoba. Tal cual, tal cual. Y bueno, yo sigo soñando con los nuestros, con los de San Luis en algún momento que se nos dé, en algún momento se nos tiene que dar. Yo te exigo, no pierdo la esperanza. No pierda, no pierda la esperanza, pero aparte de soñar puede hacer alguna cosita a ver si lo consigue. Claro, claro, porque siempre tenemos que... También, ¿por qué no involucrarnos un poquito? Exactamente. Exactamente, a ver si lo logramos. Sí, tal cual, tal cual, Fer. Bueno, le deseo una buena semana. Obviamente vamos a prepararnos para el jueves. Estamos listos para el jueves. Abrazo grande. Abrazo grande. Fernando Salino en la mañana de Radio de la Finur. Bueno, obviamente con su columna. Y es cierto, ¿no? Por ejemplo, Ana Laura ya está, mire, ya trajo cositas del Mundial, té del Mundial, hierba del Mundial. A ver, no es la yerba de los jugadores, porque los jugadores toman... Esa es la mire, no, qué traidor. ¿Cómo va a tomar yerba uruguaya? No, bueno, no, entonces no. Se pierde la caba la ciudad, tiene que tomar yerba Nakampop. Claro, tiene que ser alguna yerba argentina, de Misiones, de algunos lugares que obviamente tenemos buenos productores de yerba. Pero bueno, Ana Laura está con los jugadores argentinos. Dice que toman yerbas uruguayas. Bueno, usted pocha que toma yerba argentina o uruguaya. Bueno, se le estapa el mate. Y el rey Cacela también toma yerba uruguaya. Si usted toma esa, la Canaria, Calandria, ¿cómo se llama? El rey verde, esa es extranjera también. Bueno, Magdaleno está llegando a Qatar. Prepárense porque ya los vamos a recibir en cualquier momento. Vamos a comenzar a tener su salida y su participación desde allá. Estuvo en Colombia, le charlábamos con Fer Salino recién, que estuvo haciendo un pasaje por Colombia. Allí estuvo con Guillermo Ruiz, dirigente que llevó a Juan Gilberto Funes a Colombia, a Millonarios. Bueno, nada, cada vez que nombras al Búfalo se te vienen a la mente un montón de cosas. Y el Búfalo, obviamente, que sigue siendo parte de nuestra puntaneidad, a flor de piel. Y recordamos al Búfalo en la selección, hay una barra en Colombia que lleva el nombre del Búfalo. Claro, recordándolo al gran paso del Búfalo por Colombia, ¿no? Tremendo jugador, tremendo jugador. Nuestro cariño siempre, y vamos a recordarlo siempre, ¿no? Bueno, y ahí estuvo, porque Magdaleno dejó las valijas del aeropuerto, hizo la escala, salió rápido corriendo, se tomó un taxi, no sé cómo hizo, hizo la entrevista y se volvió al aeropuerto para seguir a Qatar. No, no, mirá que es un riesgo tremendo eso, es un riesgo total, ¿eh? Por ahí las valijas siguen y vos te quedaste y perdiste el vuelo y te dicen, no, de ahí lo disculpe, usted llegó tarde. Llegaste al mostrado, no, no lamento, por boludo, le dicen, usted se va a tener que pagar el vuelo del oro, no, pero mirá, bueno, puede pasar eso, ¿eh? Puede pasar, pero Magdaleno tiene todo ajustado, todo controlado, todo bajo control, así que, bueno, ya está rumbo a Qatar y nos encanta y lo vamos a tener, vamos a tener un programa especial con Radio y la Finur todos los días, desde el lunes 21 a partir de las 13.30, así que, bueno, hay chicas días que, ¿no? Ustedes sí o sí salen todos los días, todos los días ustedes van a salir, todos los días, porque los partidos, no hay ningún partido que se juegue a las 10 de la mañana, así que, hora argentina, así que, no, todo modo mundial, lo acaba de escuchar Salino usted, todo modo mundial, así que ahora, ¿qué se hace en el mundial? ¿Cómo se disfruten? Bueno, usted haga la biografía que quiera de los jugadores, ¿eh? Haga lo que quiera, Agostina. Usted habló con el director y arregla todo, ¿eh? Claro, tal cual. Llegamos al final, buen comienzo de semana, quédense con las chicas, está Agostina, está La Pocha, está Ana Laura, prepárense que han tenido un fin de semana orgulloso y on fire. ¿Frío? No me digan que tenían, a la noche, pero no me digan que tenían frío, porque esa juventud, no pueden tener frío esa juventud, ¿qué queda para mí? Bueno, gracias a Castillo, al rey, Rodrigo Cacela, muchas gracias. Los vamos a encontrar mañana martes a partir de las 7 aquí, con Mañana es tarde. Siguen contando los días, ya se viene el mundial, dijeron Salino, a partir del 1 de 21 de febrero, porque muchos ya están, ¿no? en otra cosa. Gracias, hasta mañana.